Fueron apresados Alberto Matos Ruiz de 33 años, Mario Contreras, Abreu de 40 años, residente en el sector Villaguana del Distrito Nacional. Al momento de su detención se le ocupó 115 galones de ron falsificado, fondas negras llenas de tapas, sellos de ron carta real que transportaban en un minibus marca Suzuki color blanco. En las próximas horas los detenidos serán puestos a disposición de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.